En la siguiente nota conversamos con Jenny Acevedo, titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética sobre un curso que acaba de comenzar, pero que todavía quedan lugarcitos. Sí, comenzó el día martes a las 14 horas, todavía me quedan algunos lugarcitos disponibles para este curso. ¿Por qué anotarse? Y anotarse porque realmente van a aprender muchísimo, van a tener una salida laboral totalmente independiente y sobre todo, primero, antes que la salida laboral y todo eso, vamos a mejorar el estado de nuestra piel en general. De esa manera, como siempre digo, somos la vidriera de nuestro propio negocio y así generamos recursos para que todos vengan a buscar nuestros servicios. Es un curso que se ha programado en cuántos meses, Jenny, y qué se aprende a lo largo de ese tiempo. En seis meses de duración está programado, se cursa una vez a la semana, tres horas dura cada clase y se va a aprender todos los cuidados básicos de la piel, pero también con tratamientos de rejuvenecimiento facial, algunos tipos de acné, se trabaja también con todos los peeling, ahora que estamos en una buena temporada de peeling para renovar la piel y de esa manera ir rejuveneciéndola, eliminando algunas manchas o hiperpigmentaciones y todo eso se aprende con productos cosméticos y también con el uso de aparatología. Cuando termine el mes de septiembre, las chicas van a tener su certificado que las habilite. ¿Para hacer qué o para trabajar dónde? Para ser cosmetólogas pueden trabajar de manera independiente o bien también en algunos centros de estética con la supervisión de médicos, nosotros enseñamos también con el uso de aparatología, que eso también hace que estén totalmente seguras a la hora de trabajar con el profesional médico que corresponda.